Bueno, mi gente, en Asuntos Legales recibimos al licenciado José Enrico Valenzuela, que va a hablarnos ahora del caso este que ha salido sobre Ana Cacho González y Antulio Cobo Santa Rosa y otros que estaban ahí metidos en esa demanda, a ver qué es lo que significa, especialmente la parte legal del caso. Así que, qué bueno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, bendición, Valle. Pues mira, sale este caso, nuevamente suena Ana Cacho y después de muchos años sale a relucir este caso nuevamente, pero tiene que ver más con un caso de difamación o cosas así. Cuéntanos un poco cómo fue el asunto. Bueno, pues buenas noches. En efecto, es un caso que se presentó por la familia Cacho, entiéndose, Ana Cacho, su señora madre, relacionado a una información que se estuvo dilucidando a través de un programa de televisión que se llamaba Super Exclusivo. Y lo que plantea la demanda, supuestamente, es a unos alegados actos de difamación por parte del titiritero, Antulio Cobo Santa Rosa. Y lo que trae la determinación, sin entrar en los méritos de la misma, es si estas publicaciones que hace el titiritero en su programa o cualquier persona que esté en los medios de comunicación, interrumpe el término prescriptivo cuando se radica una petición o una carta para tales efectos. La duda que está es si esta situación conlleva unos daños continuos o unos daños sucesivos. Y la diferencia está bien clara en que los daños continuos son que, en efecto, están y continúan vigentes, ya sea por una situación de una dolencia, un daño o una cuestión emocional, por ejemplo. Cuando son daños sucesivos, es que se tiene que analizar independientemente cada acto cuando se da la información en los medios de comunicación. Por ende, esto hace que sea mucho más difícil el poder probar un caso de difamación. Y todos sabemos, obviamente, en la situación del titiritero, de que ha tenido múltiples demandas y en la mayoría de todas ellas, pues siempre ha prevalecido. Por razón de que le protege también lo que es la primera enmienda de la Constitución Federal, que es la libertad de expresión. Y para tú demostrar un caso de difamación, pues obviamente tienes que también presentar la prueba de que lo que se está diciendo es totalmente falso. Y acá, como esta noticia trascendió a muchos medios noticiosos, incluyendo este programa de entretenimiento, que se convirtió más en un programa de investigación, entre comillas, pues dentro de las insinuaciones que se hacían, pues planteaba de que eso conllevaba difamación. Y ahora hay que ver en sus méritos si en efecto lo hubo o no. Así que el caso lo que hace es delinear y decir algunas causas de acción que estaban presentadas en la demanda están prescritas y hay otras que no. Y ahora se tiene que pasar pruebas sobre lo que no está prescrito. Había, también había, porque como quisieron una distinción también, porque habían como dos cosas que estaban en el caso, y me corrige, era lo que era la difamación y también la violación al derecho de intimidad, porque también como que estaban hablando de que, pues que ellas decían que el hecho de que le sobrevolaran helicópteros o que la siguieran, que también eso podía violar su hecho de intimidad, y como que el tribunal separó también esos dos, como que eran dos cosas distintas lo que estaban mirando. Correcto, y también va más allá, va también a la especificidad que tiene que tener el abogado cuando presente la carta de reclamación extrajudicial para interrumpir el término prescriptivo. Y yo creo que esa parte es sumamente importante, porque a veces las personas pecan de decir, oye, esto lo puedo hacer yo por derecho propio, pero hay que cumplir con unos requisitos que establece el caso para tú poder interrumpir efectivamente el término y obviamente hacer valer tus derechos en una demanda civil, porque de lo contrario puede ocurrir lo que pasó en esta situación, de que algunas causas de acción fueron desestimadas y por ende no se pueden ver porque están prescritos. ¿Existen unos elementos básicos para poder determinar que realmente algo pueda cualificar como difamación en términos legales? El primer estándar es que tiene que ser la información totalmente falsa. Cuando la persona se convierte en una figura pública, pues entonces ahí es un poco más difícil, porque la persona se entiende por los casos y la jurisprudencia, de que la persona tiene derecho a defenderse en igualdad de condiciones por el hecho de ser una figura pública. Así que eso añade un elemento adicional que tiene que haber la intención de causar un daño. Así que cuando son personas privadas es más fácil demostrar lo que es una difamación, pero cuando son personas públicas, pues entonces habría que ir un poco más allá y demostrarle que hubo una intención por parte de la que está emitiendo los comentarios alegadamente difamatorios. Una persona que entiende que podría haber sido difamada, tomando en cuenta esto de los términos prescriptivos y lo de las cartas y todo, ¿qué sería lo que procedería que la persona debería hacer entonces? ¿Se siente difamada de alguna manera? ¿Y cuánto tiempo entonces tiene para poder tomar la acción? También es una muy buena pregunta por razón de que las redes sociales han abierto ahora la gama, ¿verdad? Y las formas y maneras de que se puede ejecutar por parte de alguien, hacer daño a otro por una difamación. ¿Por qué? Porque las redes sociales ahora todos tenemos acceso a ellas. Así que según digo una cosa, que probarlo es difícil. Ahora con todas las herramientas que hay, como por ejemplo Twitter, Facebook, YouTube y otras más, pues hace que sea más fácil el poder demandar por esa situación. Y el primer requerimiento es decir que la información en efecto es falsa. De ser una información correcta, usted no tiene ningún tipo de causa de acción por la difamación. ¿Y cuánto es ese tiempo? Porque están hablando de un año. Un año. Siempre se va a utilizar un año como la fecha, ¿verdad? Para el término prescriptivo. Y para interrumpir ese tiempo tiene que ser basado en esa actuación particular. O sea, no puede englobarlo a distintos programas o distintas intervenciones a través de los medios de comunicación porque eso pudiera traer el problema que trajo esta situación en el caso de Anacacho donde se entendió que estaba parcialmente prescrita la acción. O sea, que para cada caso donde uno entendiese que están difamando hay que presentar un caso distinto. No, bueno, hay que entablarlo dentro del año, ¿ok? O sea, la idea aquí es tratar de englobar eso dentro de un año a partir de cuando ocurre esa situación. Pero no podemos decir que si está fuera del año no podemos incluirla dentro de esa reclamación porque se va a ver de una manera independiente. Es un poco complejo, ¿verdad? Pero para eso tenemos buenos calendarios. Y tratar de entenderlo. Cuando hablas de lo de la interrupción, ¿en qué se basa eso de la interrupción? La interrupción, pues, básicamente, lo primero, por ejemplo, si es un programa de televisión lo que usted tiene que hacer es grabar el programa, ¿verdad? Tenerlo en formato digital. Segundo, sacar toda la información en texto, es decir, en papel. Una transcripción. Una transcripción de qué fue lo que se dijo. Corroborar, obviamente, asegurarte de que esa información es falsa demostrando con otra prueba de que sí lo es. Y entonces podrías demandar por daños y perjuicios siempre y cuando también interrumpa el término prescriptivo o presentar la demanda dentro del año que caiga esa supuesta difamación. Así que, mire, mejor es decir la verdad y no estar tirando basura ni lodo a nadie. Y pues nada, la verdad siempre es una. Y mientras estemos con la verdad, siempre de frente. Amén, así es. Si alguna persona quiere seguir los blogs y tu información, ¿dónde te lo consiguen? Pues con mucho gusto pueden ir a la página www.valenzuelalo.net. Pueden también conseguirme a través de la página de Facebook, Licenciado Senrico Valenzuela. Y a través de Twitter, aroba Licenciado Valenzuela. Ahí pueden ver todos los programas, incluyendo este segmento con mucho gusto. Pues, chévere. Gracias por siempre traernos esos temas de actualidad. Y te recuerdo que nos puedes seguir en la...